Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es SkateBlock10 y ya sé por qué no funcionaba eso No sé si tengo aquí alguna No, no me quedan Voy a tener que ir a por alguna Pero bueno, está cerca, ninguno de estos es el zombie que necesito Así que no me voy a complicar, ahora os lo enseño Eh, atrás, adelante Venga No he ido a los fundamentos de detrás Me cargas a los zombies O sea, a los pigmans No Ok Voy a hacer varias cosas en este capítulo Uno es terminar al menos las pociones estas Y lo otro es Pues pescar Quizás me haga una plataforma para spawneo de husk Para conseguir arena Pero mi objetivo es pescar ahora mismo, la verdad No hay noche, así que He dejado este lado Uno tiene un arco encantado, además ¡Yay! No tengo más que este arco y estas flechas Podría conseguir más, pero En este momento no En teoría debería poder snipear bien a estos Se han disponeado Ok Es por aquí, claro Se han disponeado todos Me ha autodisponado a la flecha Vale, pues en teoría esto No ha funcionado Porque me va a abrir el ojo de laña Creo, eh Espero Está bajando la barra de progreso Ahora es un poción de veneno Y no me he traído pólvora Sí, tengo pólvora Vale, pues Va a ser esperar a que esto Se solidifique Y spawnean No sé si haré muchos clips Haré uno cuando tenga ya Cuando tenga ya alguno Poción de daño, no No es esta que quiero T진za No me he traído No 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 es esta, ¿no? La que quiero yo No, no era esta Lo he hecho yo mal Lo he mirado yo mal Ya que estoy Pues me las pongo así Y voy a por lo que necesito Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Hasta ahora Estoy aquí porque ya tengo todo Menos una cosa Y es que como podéis ver No tengo Las botellitas Y hay otra cosa que no me gusta nada Minecraft es malgastar Sé que las brujas aquí me pueden dar botellitas Así que Que me las den Pues veremos En cuanto tenga botellitas, ¿vale? Si me cae algún drop interesante Pues también os lo enseño Pero en principio cuando tenga botellita Ahora Bueno, última vez Eh, no, 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 no Que me ha visto, que me ha visto Me he echado hasta atrás yo Como podéis ver Esta vez lo he dejado mucho tiempo De hecho se está lagueando Vamos a ver si entre ese montón de cosas hay Hay frascos, vamos Otra se queda Ay, mira, tengo dos frascos Que chachi guachi Voy a dejar Bueno, al vulcán y lo mato Voy a dejar las cosas que no Y llevo este Trechas tengo suficientes Huesos Huesos se van Huesos se van Polvora Carne podrida Dross He visto que tengo He visto que tengo con el típico flechas Es normal Es porque con algo me tengo que defender Y llego a tiempo Podría prepararlas Después simplemente voy a estar Haciendo cortes para conseguir Zombies aldeanos El mínimo son dos Pero me gustaría conseguir tres La verdad A ver que puedo hacer Voy a coger un poco de azúcar Porque no me fío De tener allí Arcaur de salidas Vale Gracias Gracias. 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 frasco de agua, frasco de agua y el ojo directamente sin... no, 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 no y ahora pólvora me voy a dejar estar aquí dios me voy a dejar ya está, es esta conversión yo me he tragado la debilidad pero bueno veis que está temblando ¿no? el pre-wain stand fuera no, acabo de malgastarla y además he roto el pre-wain stand mal y no tengo chinos bueno, pues me voy a quedar así para que lo veáis haré cámara rápida seguramente y hasta ahora seguramente vaya cuando esté humano bueno ya lo veréis hasta ahora gente, pues acabáis de ver un clip en silencio de cómo se cura Monaliano y he grabado como 10 minutos más pero es que estaba todo en silencio porque había silenciado el micro he estado haciendo cosas de hecho llevo ya un buen rato aquí a FK ¿escucháis zombies? seguramente ok he hecho varias tandas de estas y vamos a ver que tal veo que hay bastantes cosas esta vez este tiene un brazo marrón si, tengo otro ya ni de broma llevo varias o sea me hago la presentación esta de saludo voy a bajarme el volumen yo me he hecho el saludo un par de veces pero vamos que en general lo importante es que ya tengo otro 5 no quiero darle a ese ni por error de hecho lo que voy a darle a ese es y vete transformándote mientras ah el otro que transformé está aquí vale conseguí encerrarlo hasta ahí dentro ay que me está disparando no he traído entorchas de nuevo no he traído entorchas jay Jeff vale jay th wart jay f jay f jay f jay f Vale Uy, un apetito Y bueno, estuve grabando Hice las nuevas pociones Tuve que gastar un poco de arena Y se está temblando Tengo que evitar que me lo maten Así que, te vas a quedar ahí encerrado de momento Y lo que voy a hacer aquí es Si puedo conseguir encerrarlos bien Me voy a hacer aquí una granja De aldeanos Poniendo un aldeano a cada lado Todo el resto que sea zona no spawnable Y que vayan cayendo Me preocupa que es de noche Y bueno, no tiene profesión Quité... No sé si es que ya no sé lo que hice fuera y dentro Quité de aquí la... Esta de pociones y la puse Allí Que no lo veis, pero bueno Ya sabéis que está allí Para que no me cogiera esta profesión De hecho, no quiero que de momento Me cojan ninguna profesión Por eso lo tengo estos dos Y no quiero problemas Con un barco lo moveré hasta aquí Lo encerraré entre bloques Y intentar hacer lo que es una granja de aldeanos como tal Ya no para este capítulo Este capítulo se va a quedar largo pero no tanto Pero creo que va en buen camino todo Vamos a ver que termine este No quiero dejarlo así Por si acaso se hace de spawn o algo Este me tarda un rato Lo que sí puedo ir haciendo es picando Me he dado cuenta de que no es buena idea que pique Esos slabs Que no es buena idea Igual lo he instalado a los perros Vale, y cuando se transforme este Pues procederemos a No, 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 no Ya está Vale, pues voy a hacer un pequeño corte aquí Y vuelvo ahora, ¿vale? Ahora Mientras voy para aquí Os cuento lo que voy a hacer He dormido para que se haga de día De momento esos aliados Se van a quedar ahí Y voy a quitar toda la plataforma esta Dejando solamente la plataforma de 2x2 Pero antes Me he vuelto a no traer Ahora que pienso me he vuelto a no traer antorchas Así que Tengo carbón Me va a tener que goler Creo que 5 me llega de sobra Entra Entra Muy bien Los barcos no pueden crecer Entre comillas Necesito el segundo barco Que no lo he hecho No pueden subir Me refiero O sea, un barco no puede subir de alturas Solo bajarlas No puede subir esta Sube 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 No puede salir clara ¡Suscríbete! Este sí puede estar encima de la nana porque vengo de un entero mayor Ok En este momento Hay que chopar los demás, o sea, no me... No me rayéis con eso, que tranquilo, que lo sé Ok ¿He dejado los slugs aquí o...? Ahí tengo una puerta La verdad es que puedo hacer esto sin enter Y ya nos daría Spawnerablet Así lo dejo todo como estaba, más o menos No, estas dos no están bien Ahora soy muy tiquismiquis con estas tonterías Si se queda el monto Vale, pues vosotros chicos os quedáis aquí A esos dos me refiero Y yo voy a ir a por comida Que estoy yendo por camino largo porque Estoy tonto y no me da cuenta hasta que he empezado a hacerlo Pero voy a ir a por comida que tengo plantada Les voy a dar comida y a ver si se reproducen y tienen un churumbel Si tiene un churumbel, pues ya empieza la cosa de... Empezar a farmear con un composter para que tengan dinero Para que me den esmeraldas, para conseguir cosas Un lío, pero... Antes de la granja prefiero tener un par de aldeanos asegurados al 100% Ya que estoy por aquí Que si no están todas Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Voy a recogerlas y ya está Por cierto, tengo metal ya para hacerme si quiero un... Un cubo nuevo Las tonabras no se comen No son para ti, caca El sol está muy alto aún O un stack y pico No estaban aún, ¿verdad? Pero no da igual No te he creído tantas, pero bueno Muchas sí están cultivadas Vamos a ver Así me espero un poco, hago tiempo y espero a que baje el sol No he estado mucho tiempo AFK Así que es normal que nuestro no haya crecido aún Eso sí que es normal, pero bueno Me llevo... Poquísimas patatas, todo hay que decirlo ¿Tengo una beca? No recuerdo haber cocinado ninguno, pero ya Vienes conmigo Y con esto, si consigo tener la primera cría Pues vamos a terminar el capítulo de hoy Pero vamos, que ya he tenido He grabado el doble de lo que debería haber grabado Por culpa de grabar con el micro fuera Aunque gracias a eso he visto el sistema completo Por si acaso Por si acaso Y... Por si acaso Este... Muy bien Les quiero poner a la misma altura más o menos No Es la misma altura Así que ahora Procread Sé que pueden procrear en marcas ¿Eh? Ya Es que no quiero... Voy a dejar sueltos por aquí Porque soy buena gente Tendría que haber cogido otra para hacer hoy Y me he sacado un pedernal así por la cara Pues ya tengo más mechero que no quiero Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Y me he sacado un pedernal así por la cara Esto tendría que haberlo meditado mejor Hacerlo simplemente Así ¿Queréis procrear? Bueno chicos, que voy a dejar por aquí Si procrean, pues procrean Y si no, pues lo dejan Voy a poner unas azunticas Más que nada, pues si acaso Porque veo zonas aún que están muy oscuras Y ya que las tengo Pues es un pudiendo y no Pudiendo y no poner alfombros No ponerlas es tontería Aunque ahora que los piensos si procrean Pues que va a pasar por el focoso ¡Suscríbete al canal! Vale, puedo salir Puedo entrar Si yo no he mostrado el crío por ningún lado Voy a echar una asistecita Falta en camas Me he dado cuenta de que faltaban camas Y por eso no podía Lo crear Bueno, lo voy a dejar para el próximo episodio, ¿vale? Que no tengo ganas de ponerme ahora a mover camas y demás Nos vemos Gracias por todo Sin las molestias del clip anterior Y hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!